No es fuerza para poder ser feliz, ni que te dejen en el paro como un único fin. Oh, no es cuestión de perseguir al ladrón como un fugitivo, ni pasarse el día entero soñando con lo prohibido. No se puede vivir así, no se puede soñar sin una verdad, no se puede vivir así. Oh, no se puede vivir así, no se puede vivir así, no se puede jugar con la dignidad, no se puede vivir así. No es cuestión de sentarse en una esquina, ventana, aguantando al aire en pelle, sin saber dónde estás. Oh, no es cuestión de arrastrarse de mí detrás de una sombra, haciendo de más lo que hay en ti a cualquier hora. No se puede vivir así, no se puede vivir así. No se puede soñar sin una verdad, no se puede vivir así. No se puede vivir así, no se puede jugar con la dignidad, no se puede vivir así. No se puede vivir así, no se puede vivir así. No se puede vivir así, no se puede jugar con la dignidad, no se puede vivir así. No se puede vivir así, no se puede vivir así. No se puede vivir así, no se puede vivir así. No se puede vivir así, no se puede vivir así. Lo cual implica que la imaginación y la capacidad de crear de Mare Trini es inmensa, porque hay gente que reconoce que no puede escribir sobre aquello que no ha experimentado nunca. Lo que pasa es que yo me fijo muchísimo en las personas de todo tipo, ¿no? El ser humano me interesa muchísimo. Y hay historias, hay canciones que están inspiradas en cosas que he oído de otras gentes. Pues de repente puede ser en el mercado, como puede ser en un cóctel, como puede ser en el hall de un teatro, o como puede ser hablando con las personas de la calle. Yo soy muy comunicativa y muy parlantina. Aunque Mare Trini nació en Murcia, te trasladaste pronto a Madrid y ahí hay un hecho que supongo que le vio marcar muchísimo tu vida, porque a partir de una enfermedad importante, te metes en la cama como una niña y te levantas seis años más tarde convertida ya en una mujer. Aunque sea así muy duro y muy salvaje, tal vez decirlo, pero ¿no se deja uno ahí los mejores años de la vida, Mare Trini? ¿Es consciente de eso o no tanta? Sí, 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 que se deja, cambia mucho a la persona porque, claro, entrar, o sea, que te metan en la cama sin entender, además con ocho años, porque no entiendes el porqué y que salgas ya, pues como aquel que dice, con el sostén puesto, pues ya echa a una mujer. Lo que sucede cuando salgas con esos catorce años o quince es que ya no has tenido adolescencia, no has tenido niñez y entonces la salida al mundo, a la calle con la gente de tu edad, pues no corresponde porque el tiempo que he estado enferma, pues estaba más con adultos, lógicamente, escuchaba conversaciones de adultos y, bueno, pues encontraba un desfase muy grande. Entonces eso ha influido mucho en mi vida. Todavía estoy a, no sé hasta qué punto ha influido, creo que muchísimo, en todo mi carácter, en mi forma de ser, en mi forma de escribir y en mi forma de comportarme en la vida, inclusive. Tú eres una rebelde, Maritrini, al menos de pequeña, creo que te echaron de un colegio tres veces o algo por el estilo. O sea, que deberías ser entre, no sé si traviesa, tremenda, desvergonzada. Rebelde, sí, pero rebelde no sin causa, sino siempre con una causa, ¿no? Siempre la hay, ¿no?, para ser rebelde. No, la película dice que el rebelde sin causa, la película de Nicolás Rey, que después hablaremos de él si quieres, siempre hay una causa. Lo que pasa es que mi carácter, cuando veo alguna cosa que no es justa, o cuando no me explican las cosas como tienen que ser, todavía me sucede hoy en día, o cuando no se respeta a una persona, salto enseguida porque mi carácter es así, si soy rebelde de nacimiento. Y no creo que me domene, ni siquiera la sociedad creo que me fue dado igual. Eso ya se lleva la sepultura. Pero soy muy tierna al mismo tiempo, y muy cándida. Ingenua. Ingenua, y caigo muy fácil. Hablemos de Nicolás Rey, ya que le has mencionado. Él te escogió entre un montón de aspirantes para hacer una película que después no se haría nunca. En Francia creo que rodaste un par de films, pero no en España. ¿No te interesa camino del cine o es que perdiste ese primer contacto y la posibilidad de entrar en el de lleno? Don Nicolás Rey fue para mí, digamos, como el padrino de un cuento de hadas, ¿no? Porque es verdad que tenía que hacer una película que no se llegó a hacer, tenía yo entonces 16 años recién cumplidos. Y como yo ya tocaba la guitarra y me gustaba componer y todo esto, pues me consiguió un trabajo en la BBC, en la BBC 2, y trabajé con Peter Ustinov, fíjate, a los 16 años. Que os había, ¿no? ¿Eh? Que os había la tuya. Bueno, de locos, ¿no? Pero yo no me daba cuenta, con 16 años, pues tan tranquila. Quizás ahora estoy más nerviosa que antes, cuando tenía los 16 años. Y después ya estuve en París y todo esto, o sea que fue mi padrino. Películas no he hecho con él, no llegué a hacer, he hecho dos en Francia, perdón, pero papeles cortos y he hecho la música. Y después aquí me gustaría hacer cine, lo que pasa es que tampoco me han propuesto nada interesante, o a lo mejor es que mi físico no va para el cine español o tal. Hablemos de ese físico, Maritrini, porque tras la muerte de tu padre regresas otra vez a España, y yo creo que todos recordamos aquella imagen de Maritrini vestida de riguroso luto, casi siempre de negro, y como despreocupada por su imagen física. Aquello tenía un significado fuerte, aunque muchos en aquel momento no nos enterásemos, ¿no? Sí, claro que tenía un significado importantísimo. Hay una anécdota para definirlo, porque no tenemos mucho tiempo, podríamos estar horas contándole cosas a nuestros telespectadores. Pero en realidad yo me vestí de negro primero porque era mi segunda piel y porque lo sentía y ya me gustaba. Y porque te sigue gustando. El negro, el negro, ¿no? Aunque ahora esté de moda ya. Pero me dijeron ciertas personas que una persona no muy aparatosa, físicamente, diciendo no la embota ahí enorme. Vaya, la tía buena. La tía buena, por hablar, claro, que no era entonces que nunca llegaría a nada en el mundo de la canción. Y dije, sí, pues encima de eso me voy a poner un traje largo, una túnica, y vamos a ver si llego o no llego. Y todavía cuando me encuentro con esas personas, pues todavía se dan la vuelta porque España me demostró que no todo es cuestión de senos o de, vamos, por qué no decirlo, de un trasero increíble, sino que también a veces, muchas veces, la calidad predomina sobre la envoltura que tenemos encima. Y por eso me vestí, fue una de las causas también por las que me vestí de negro y por la que me desnude después más tarde también. ¿Sigues pensando, María Trine, que no se puede vivir así, como acabas de cantarnos? Claro, la canción es cortita, pero yo tengo muchos motivos para... Pero las canciones son como películas, con un principio, un final, una historia en medio, y en esa película, pues, uno se manifiesta en lo que piensa. No se puede vivir así porque creo que estamos manejados por las máquinas, por el sistema, por el star system, como dicen los americanos, porque todo está programado, porque estamos obsesionados por el dinero, que es importantísimo, porque compramos las cosas y saber lo que compramos, solamente para fardar, y porque yo pienso que se ha perdido eso que es la tertulia, y que no se mira, no nos miramos demasiado hacia adentro, no hay mucha comunicación. Entonces estamos presos en un sistema de consumo donde no podemos salir, y así no se puede vivir, se vive, pero mal. O sea, aparentemente se vive muy bien, porque, oye, te compras un cochazo, y, bueno, pues, a la gente que se compra un coche es para que sea un coche, saberlo apreciar, valorar. Aquí se compra la marca, solamente para fardar, lo que digo. Y todo es así, ¿no? Estamos por la publicidad, por la televisión, por los medios, absolutamente absorbidos, sin pensar en que tenemos una vida interior y que esta vida es muy corta, y que hay gente que lo está pasando muy mal, y que no le hacemos caso, y que pensamos demasiado en nosotros y poco en los demás. Eso creo yo. Maritini vino hoy al 3x4 vestida de negro, pero ya sin necesidad de mostrarle nada a nadie, simplemente porque ahora le gusta. Gracias por tu presencia, Maritini, hasta siempre. Gracias a ti, y bueno, y que gane el mejor, que tenga la suerte inmensa de ganar hablando de coches. A ver, a ver, a ver qué pasa.